¿Cuál es el objetivo de votar por el panameño? El presidente Ricardo Martinelli abandone el poder. Es necesario para la convivencia pacífica que volvamos a tener las instituciones democráticas, como siempre la hemos conocido, con una verdadera separación de los poderes del Estado. La honestidad la representamos nosotros. Este es un debate que queremos hacerle al país, que votemos por honestidad y por capacidad. Si todos votan por el mejor, gana Varela la elección. Si todos votamos por lo que consideramos lo más honesto, ganamos la elección. El PRD no quiere un debate de honestidad. Empiezan de salida con un candidato que es PRD y dice ser independiente.